Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que tendremos la gran final de la Liga MX Cuando el equipo de Atlas se enfrente a León Crack, dico ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video Si crees que el equipo de Atlas vencerá a León Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas Al equipo de Atlas o al equipo de León Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Y si no le vas a ninguno de estos dos equipos No te preocupes aún así comenta a cual de estos dos es al que apoyas Amigos que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que dejes tu buen like y también que te suscribas a este canal Y bueno amigos vaya partidazo tendremos el día de hoy Continuando con la gran final de vuelta de la Liga MX Cuando el equipo de Atlas busca aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Nou Camp al equipo de León Así es amigos estos dos equipos se vuelven a ver las caras Después del partido de ida que se jugó en cancha del estadio Nou Camp El pasado jueves En esa ocasión amigos vaya partidazo dieron estos dos equipos Y es que como recordaremos al minuto 10 Luis Reyes puso adelante al equipo de Atlas Pocos minutos después al minuto 36 Víctor Dávila puso el empate Empatando las cosas uno a uno Pero ojo al minuto 64 Julio Furch puso nuevamente al equipo de Atlas adelante Pero 10 minutos después al minuto 77 ¿Quién más? Ángel Mena Ángel Mena El goleador Esmeralda Puso el empate Y puso el marcador 2 a 2 Pero ojo esto no se quedaría así Al minuto 85 Marcaron una pena máxima a favor de León Y fue el mismo Ángel Mena Quien puso el 3 a 2 definitivo Y el equipo de León terminó por llevarse la victoria Y la ventaja venciendo al Atlas 3 a 2 Ahora amigos en este partido que se jugará en cancha del estadio Jalisco Vaya que será bastante emocionante Ya veremos que tal era estos dos equipos Y sin duda nos espera un digno campeón Y bueno amigos el partido entre Atlas y León Lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 8 pm hora del tiempo del centro de México También si no cuentas con estos canales No te preocupes Puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN O de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya servido Les haya gustado Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar amigos